con Cari y su sazón. Estoy muy contenta porque les encantó tanto a ustedes como a los seguidores que tengo aquí cerquita. Les encantó el tamar en cazuela que hicimos el lunes. De hecho voló, no quedó ni por quién llorar. Pero bueno, eso es seña de que quedó bueno porque si hubiera quedado malo nadie se lo hubiera comido y ustedes de hecho no me hubieran mandado tantos comentarios bonitos como hicieron que estaban todos muy contentos con el tamar en cazuela. Quería decirles que vamos a hacer hoy la receta que voy a hacer hoy es porque Teresita Marco, entre otras pero ella fue la principal que me la pidió que me dijo Cari, haz la friturita y entonces bueno, pues la voy a complacer a ella y vamos a hacer unas frituras de bacalao. Unas frituras de bacalao que quedan muy buenas quedan muy sabrosas y es un plato muy típico cubano y bueno, de hecho es una cosa sencillísima de hacer y ya complazco a Teresita que estaba tan contenta cuando ella vio una vez que yo las hice y le gustaron muchísimo. Lo otro que quería decirles es que hoy les voy a pasar una foto que ustedes me han mandado de las recetas que hemos hecho aquí. Yo siempre les he dicho a ustedes porque me mandan fotos que no son de recetas que hayan hecho aquí en este programa y yo aquí les debo de poner las fotos de las recetas que yo hago aquí y que ustedes me mandan. Las fotos valga la redundancia. No de programas anteriores, ¿ven? O sea, no de los videos que yo hago en la casa y eso. Yo necesito que me manden las fotos de las recetas que hacemos aquí en el canal y entonces, bueno, pues las seguiremos poniendo. Hoy esta receta que vamos a hacer es una receta muy fácil. Hoy, de hecho, lo vamos a hacer con bacalao, pero igual, bueno, la pueden hacer, pueden hacer otro tipo de fritura y prácticamente todas llevan el mismo sistema porque yo se las he hecho en mi casa a los muchachos, se las he hecho de varias cosas, pero bueno, una cosa que más, que más tendemos a hacerla siempre es con el bacalao. Este bacalao que ustedes ven aquí, yo lo hice esta vez con este bacalao. En realidad, este es el original, que claro, yo lo compro en el mercado presidente, pero hay unas bolsitas que cuando yo las he usado aquí, ustedes me han dicho que no es bacalao, pero para mí, señores, es lo más semejante al bacalao que hay. Y es más fácil, no tiene espinas, ni tiene nada. Es más fácil de hacer, es de hecho más económico y bueno, pues a mí, casi siempre en la casa cuando yo lo hago, lo hago con aquel. Pero esta vez yo quise traerle el bacalao original para que ustedes vieran cuál es, porque esos otros detalles que ustedes me han preguntado. Entonces vamos a usar una libra de bacalao. Ya yo lo tengo aquí hervido, pero ustedes pueden apreciar aquí el que está crudo, que viene con espinas y todo. Por eso no quise esperar a que empezara el programa para hacer toda la elaboración porque nos demoraríamos mucho ir viendo el bacalao, sacándole las espinas y toda esa serie de cosas, apartando de que el bacalao, ustedes saben que tiene un olor muy fuerte y aquí estamos en un local cerrado y entonces se quedaría ese olor tan penetrante que tiene cualquier tipo de pescado que usemos, pero de hecho el bacalao. Vamos a usar cebolla, aquí tengo cebolla blanca y cebolla morada con unos dientes de ajo, cinco dientes de ajo para hacerle más exacta, que lo molí un poquito, porque aunque me gusta echar el sazón así en pedacitos para la friturita, me gusta echárselo así medio molido, o sea que lo pasé por el procesador de alimento. Voy a usar cuatro huevos, siete cucharadas de harina de pan o harina de todo uso, aquí tengo como media tacita de perejil, vamos a usar pimienta, el bacalao que ya lo tenemos ya desmenuzado y desalado ya y aquí tengo media cucharadita de polvo de royal. Si quieren que les queden así más infladitas, pues entonces ustedes se lo echan, esperan un ratico, alrededor de 20 o 30 minutos para que le haga efecto y pues se le hinche más la friturita. Y bueno, pues aquí en el sartén ya tengo el aceite preparado para no hacer la receta muy extensa. Entonces ya no me queda más que mostrarles para que vayan a ver el video de Presidente donde compramos todas estas cosas que vamos a usar, que ustedes saben, que siempre las compro en Presidente. Algo que quería decirles también de los mercados Presidente, que cada vez que vamos hay muchísima gente, la verdad que hay muchísimas personas y estábamos comentando aquí que el único sentido que le veo a eso es que en verdad son los que más baratos están vendiendo. tienen sus productos bastante baratos, o sea, bastante exequibles. Entonces, mi gente, es una oportunidad que tienen de ir a los mercados Presidente y comprar sus mandados porque seguro, seguro estoy que le van a salir más económicos que en cualquier otro supermercado. Entonces, bueno, pues ya sin más nada que decirles, pues... Bueno, tengo mucho que decirles, pero por el momento vamos a pasar al video de Presidente para que vean ahí lo que sucedió hoy. Miren lo que tenemos aquí, bacalao con espina o sin espina, pero bacalao. Pero bueno, en este caso voy a usar hoy el bacalao con espina. ¿Saben qué vamos a hacer aquí? Unas frituras, porque Teresita me las había pedido mucho, igual que varios suscriptores, y bueno, pues aquí estamos en los mercados Presidente para comprar todo lo que vamos a necesitar. Aquí tenemos ya listo el bacalao. Vamos a usar el polvo de hornear o royal, como lo quieran llamar, que siempre necesitamos un poquitico para que lo infle. Así como los huevos, el perejil, que no le puede faltar, no hay fritura sin perejil. Y la harina de pan o de todo uso. Y obviamente, ¿dónde lo venimos a buscar todos? A los mercados Presidente. Ustedes saben que es en donde pueden encontrar las cosas a mejor precio. Así que si todo lo vamos a encontrar en el mismo lugar y a un buen precio, pues entonces, obviamente, que siempre que vayamos a hacer una recera, tenemos que venir aquí a los mercados Presidente. Señor, que hay fila. ¿Qué desean? Jacob. Señora, ¿usted cree en el amor a primera vista? Bueno, claro. Yo no creía, pero es que es tan perfecto. Vamos, rico. ¿A qué? No. Señora, un rico, un cigarrillo rico. ¿A eso te referías? Claro, claro. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? ¿Ya no tienes problema? Ahora, tienes una solución para hablar con los tuyos. Llamada real. Descarga la aplicación de llamada real. Es sencillo, la bajas, todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu gente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamadas, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es llamada real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana paso por presidente y me llevo esta cerveza. La cerveza bro. A mi jevito le encanta y espero que si la pruebas te va a gustar. Aquí la tienes cerquita, la tienes a mano y un sabor espectacular. Café, el mío. Café, el mío. ¡Vamos! Cafécito, el mío. Sin que me desespero. Si me falta en la mañana juro que me muero. Café, el mío. Café. Café, el mío. Café. Café, el mío. Café. Que swing tiene este. Café, el mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Que swing tiene este. Café. Presidente Supermarket. Steep Home Premium. Papel de baño. 12 rollos. 2,98. El six pack de la malta india. Caballero. 2,58. Tienes que probarla. Lo máximo. Aceite de hueso. Caballero. 2,98 nada más. Esto es puro aceite vegetal. Mercado Presidente. Iberia. Frijoles negros. Chícharo verde, amarillo. Partido entero. Lenteja. Dos por un dólar. Falda de res. 5,98 la libra. Punta de lomo de cerdo sin hueso. 2,38 la libra. Mulo de pollo con encuentro fresco. El paquete de 10 libras. 4,88. Y el pollo entero. A 1,28 la libra. Presidente Supermarket. Bueno pues como les dije. Aquí vamos a empezar a preparar. Aquí vamos a echar. El bacalao. Es una libra. Como les dije con anterioridad. Que vamos a utilizar una libra de bacalao. A la cual le vamos a agregar. Primero vamos a agregarle los huevos. Vamos a agregarle 4 huevos. Esto es una cosa muy fácil de hacer. Muy fácil y muy rica que queda. Ya por ahí tengo el aceite preparado. Así que. Enseguida vamos a estar. Haciendo nuestra fritura. Siempre me gusta echar los huevos por separado. Pero bueno. Conversando con ustedes. Se me fueron esos dos. Pero yo sé que son huevitos frescos. Porque recién los acabamos de comprar. Pero siempre es aconsejable. Cuando vamos a usar los huevos. Siempre es aconsejable. Irlos echando por separado. Aunque la verdad. Si les soy honesta. A mí nunca aquí. Me han salido los huevos malos. Pero bueno. Por un día. Como digo yo. Por un día se empieza. Vamos a revolver bien la mezcla. A mí me gusta más hacerla. Con los nailitos esos de. Yo le digo bacalao. Porque para mí es bacalao. Pero bueno. Pero es el filetico. No tiene espina. No tiene nada. Este hay que estarlo hirviendo. Hay que estar sacando. Sacándole todas las espinas que tiene. Vamos a echarle la. Una media cucharadita de royal. Si es tu gusto. También es opcional. Vamos a echarle un poquito de pimienta. Vamos a agregarle. Siete cucharadas de harina de pan. O harina de toast. Y vamos a seguir revolviendo. Toda la mezcla. Como ustedes ven. Es muy sencillo. De hacer. Es una cosa rápida. La demora de. De hacerla es. ¿Cómo se llama? Hervir el bacalao. Es la demora. Esa es la demora. Le voy a echar otro huevo. Porque me gusta. Que quede más suave la mezcla. Así que voy a. Agregarle otro huevo. Así que serían cinco huevos. Lo que vamos a utilizar. Me gusta que la mansa. Quede más suave. Y tenemos que probarle la sal. Aunque el bacalao. Tiene su sal. Y uno lo desala. Pero siempre. Tenemos que probarlo. ¿Ves? Me gusta que quede así. Un poquito más. Y ahora le vamos a agregar. Todo el perejil. El perejil. Es cuestión de gusto. Ustedes saben también. Que. Que me gusta a mí. Echarle. A la fritura. Cuando hago. El cebollino. El cebollino. Me encanta. Para la fritura. Me encanta. Echarle. Y que después. Cuando la fría. Así. Se le vean. Todos los pedacitos. Esos verdes. Eso me encanta. La verdad. Esos verdes. Ven. Como pueden ver. Ya está. Preparada la mezcla. Ahora. En lo que nos vamos. A un corte comercial. Para. Dar tiempo. Para dejarla un poquito. Que se asiente. Y que el royal. Le haga. Su efecto. Porque por algo. Se lo echamos. Por algo. Se lo echamos. Así que. Vamos a dejar. Que pasen unos minutos. Aunque no vamos a esperar. Tanto. Como yo les digo a ustedes. Que les aconsejo. Que esperen. De 20 minutos. A 30. Con la masa. Ya sentada. Para que el royal. Haga su efecto. Pero bueno. Aunque sea aquí. Vamos a esperar. Un poquito. A lo que vamos. A uno. A un corte comercial. Mi gente. Señor que hay fila. Que desean. Jacob. Señora. ¿Usted cree en el amor a primera vista? Bueno. Claro. Yo no creía. Pero es que es tan perfecto. Dame un rico. ¿A qué? No. Señora. Un rico. Un cigarrillo rico. Ah. A eso te refería. Claro. Claro. Escucha. ¿Tienes un iPhone? ¿O tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora. Tienes una solución. Para hablar con los tuyos. Llamada real. Descarga la aplicación. De llamada real. Es sencillo. La bajas. Todo te queda. A un toque. Sencilla nuestra aplicación. Para nuestra gente. Recargas. A tu gente. Al instante le llega. Recarga del Nauta. También. Llamada. También. Mensaje. También. Todo. Para estar mucho más cerca. A los nuestros. El mejor servicio. Con la mejor calidad. Eso es. Llamada real. Así que a tu teléfono. No le puede faltar. La mejor aplicación. Para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio. Y el mejor servicio. Llamada real. Nuestra. Aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana. Paso por presidente. Y me llevo esta cerveza. La cerveza. A mi jevito le encanta. Y espero que se la pruebas. Te va a gustar. Aquí la tienes cerquita. La tienes a mano. Y un sabor espectacular. Café. El mío. ¡Vamos! Que swing tiene este café. Este café. Pequecito el mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Que swing tiene este café. Presidente Supermarket. Steep Home Premium. Papel de baño. 12 rollos. 2,98. El six pack de la malta india. Caballero. 2,58. Tienes que probarla. Lo máximo. Aceite de hueso. Un caballero. 2,98 nada más. Esto es puro aceite vegetal. Mercado presidente. Iberia. Frijoles negros. Chícharo verde, amarillo. Partido entero. Lenteja. 2 por un dólar. Falda de red. 5,98 la libra. Punta de lomo de cerdo sin hueso. 2,38 la libra. Mulo de pollo con encuentro fresco. El paquete de 10 libras. 4,88. Y el pollo entero. A 1,28 la libra. Bueno mi gente. Pues aquí en lo que se calienta el aceite. Porque ya lo tengo todo listo. Como pueden ver aquí. Ya tengo listo donde vamos a echar la fritura. Y donde. Y ya. Lleve el tiempo suficiente ya. Para poderlas hacer. Quiero mandar unos saluditos. A Nidia. A Mimi G. A Patricia Díaz. Mandarle unos saludos. A Marlene Sarmiento. A Mayrelly. A Mary. A Iliana Gil. A Violeta. A Violeta te quiero mucho. Un beso. Darle un beso a tu nieta también. A Mayra. Mayrelly te mando un besototo. ¿Verdad que tú eres fan mía? Ya verás tus fotos ahí. Las fotos que me mandaste de tu comida. Sammy. Te mando un saludo también. Y te mando un beso. Que siempre estás ahí. Igual que Estela. Paloma. Paloma está loca por venir para Jayalía. Ya vi que te encanta todo lo que pongo de Jayalía. Te encanta. Debes de venir para acá porque tú me has dicho que antes vivías aquí. Ya que te gusta tanto Jayalía. Debes de venir otra vez para acá. Aunque sea de... ¿Cómo se llama? Aunque sea de visita. Pasarte un fin de semana por acá con nosotros por Jayalía. A Manuel Figueroa. A Maricel Soca. Quiero darle mi más sentido pésame que me dijo, que me escribió que había muerto su esposo. Lo siento mucho el día 9 de agosto que su esposo había muerto. Maricel, la verdad que lo siento mucho. Benjamín, te mando saludos. Es preocupado por el colesterol. A Lili Correa, le mando un besote. Teresita Marco, en honor a ti es que estoy haciendo estas frituras hoy. Josué, te mando un beso de mi parte y de parte de Tachi. Celsa Cunedo, un beso. Elizabeth y Arlen Bandera. Isabel Negrón. Tengo muchísimo a Vida G. A De Todo con Iris. A María Machado, Miriam Rodríguez. Son tantos y tantos, señores. A Gregorio, a Tito, le mando un saludo. A Dariel, le mando un saludo. Que a veces me dice que está conectado y que yo no lo saludo. Yo siempre me recuerdo de ti, mi niño. Y no se me olvida que me apoyaste mucho el día que hicimos la fiesta en el Parc Camelia también. Vamos a probar aquí a ver cómo está la grasa esta ya. Todavía le falta un poquito. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar un poquito más que esté más caliente la grasa. Echamos bastante aceite porque me gusta echar bastante aceite para que por lo menos la cubra lo más suficiente que la pueda cubrir. Porque si no, nos queda una parte entonces toda destapada y no se cocina bien por dentro. Pues sí, mi gente. A Abraham, a Mariel Espósito. Vamos a seguir saludando. A Carolina97. A Dali, a Lausanne. A Mari G. A Marta García. A Bárbara Soto. Ay, señores. A Jennifer, le mando un besito. Carmencita, te felicito por tu embarazo. Vi, te agradezco mucho que me mandaste la foto del ultrasonido. Es increíble como se ve la foto de los bebés en los ultrasonidos. Es increíble como se ve. En cualquier momento ya de adentro de la barriga uno va a ver hasta el color de los ojos del muchacho. Vamos a esperar que la grasa caliente un poquito más para que nos quede mejor. Porque si no, si la echan con la manteca fría, lo que les trae como consecuencia es que se les enchumba en grasa. Y ya entonces va a entrar ahí la preocupación con el colesterol. Incluso se demora más haciendo, ¿se ve? El otro día yo le hice a los muchachos allá en la casa, le hice esta friturita. A mis hijos les gusta mucho. Ahora cuando ustedes vean la foto ahí se van a dar cuenta. Unas me las han mandado por Instagram. Porque quería decirles eso también, señores, que yo tengo mi página de Facebook. Que es cari y su sazón también. Ah, y quería comentarles que me abrió un TikTok. Antony ya me había hecho la cuenta de TikTok hacía rato, pero yo no tengo tiempo de estar. Y yo le decía, nene, yo no tengo tiempo de estar en YouTube, en el trabajo, en las cosas de la casa. Y también el TikTok, pero bueno. El otro día me embullé con Judith y vi que quedó tan bueno el TikTok que hicimos. Que la verdad que me embullé y dije, lo voy a abrir. Y bueno, de hecho, abrí la cuenta. Y ya he puesto varios ya. Pero bueno, tengo que practicarme. Pero bueno, me pueden buscar en TikTok como cari y su sazón también. En mi página de Facebook, en mi página de Instagram. Que ustedes a veces no saben por dónde me van a mandar la foto. Me la pueden mandar por ahí, por Instagram o por Facebook. Vamos a ir echando más. Ya podemos ir agregando más frituritas ya. Porque ya está más caliente la grasa. Si no tienen el perejil, pues le echan el cebollino, como yo les digo. Porque a mí me encanta también el cebollino. De hecho, cuando yo hago fritura de malanga, le echo las dos cosas. Le echo el perejil y el cebollino. Las dos cosas se las echo. Porque eso de que quede así con los pedacitos verdes después para arriba, eso le da un toque. Yo creo que ahí nos cabe otra más. Y así podemos ir adelantando. Ustedes me siguen diciendo, mi gente, las cositas que quieren que yo les vaya haciendo aquí. Ustedes saben que siempre tienen que ser cosas más o menos sencillas. Porque aquí no es como en la casa. No nos da tiempo hacer toda una serie de cosas que podemos hacer allá. Aquí tenemos que jugar mucho con el tiempo. Pero bueno, entre col y col una lechuga. Porque lo que puedo hacer es, bueno, pues que lo traigo menos preparado, medio preparado de la casa. Y entonces ya... Así pues les mato el deseo de ustedes de verlo. Vamos a poner este plato por aquí, porque si no vamos a ir chorriando grasa hasta allá. Les aconsejo que la pongan en un papelito para que les vaya... Para que les chupe la grasa. Yo creo que las frituritas estas hoy sí no van a alcanzar aquí ni a pedacitos. Pero bueno, que vayan resolviendo con las que vayan... Con las que vayan quedando. Ya ustedes ven que las echamos y enseguida se fríen. Y miren como se hinchan por el... Por el rollar que le echamos, el polvo de hornear, como lo quieran llamar. Y si no lo tienen y tienen una puntita de la cuchara de bicarbonato, igual se la pueden echar. Lo que con el bicarbonato tienen que tener más cuidado, porque el bicarbonato si le echan mucho, le sale el sabor. Pero bueno, ya si matan dos pájaros y un tiro, si tienen algo en el estómago, pues ya con el bicarbonato resuelven. Y si la fríen con mantequilla de puerco, mucho mejor también. El otro día cuando fui al mercado presidente, quería decirles que conocí a dos o tres allí suscriptoras. Siempre que voy, conozco a muchas seguidoras allí en el Presidente de la 29. Siempre me encuentro con algunas seguidoras cada vez que voy. Bueno, en realidad, donde quiera que voy me encuentro, pero bueno. Ahí en el mercado presidente, me los encuentro más porque allí van muchos de ustedes, porque ustedes saben que la verdad que es donde están los mejores precios. Vamos a ir sacando ya. Vamos a irnos a un corte comercial entonces, mi gente, en lo que seguimos friendo aquí para ya al regreso ya estar más adelantado. Y a ver cuántas frituras nos salen de una libra de bacalao. Señor, que hay fila. ¿Qué desean? Señora, ¿usted cree en el amor a primera vista? Bueno, claro. Yo no creía, pero es que es tan perfecto. Dame un rico. ¿Aquí? No. Señora, un rico, un cigarrillo rico. Ah, a eso te refería. Claro, claro. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los tuyos. Llamada real. Descarga la aplicación de llamada real. Es sencillo, la bajas. Todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu mente al instante le llega. Recarga del Nauta también. Llamadas también. Mensajes también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es llamada real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana paso por presidente y me llevo esta cerveza. La cerveza Bro. A mi jevito le encanta. Y espero que si la pruebas te va a gustar. Aquí la tienes cerquita, la tienes a mano. Y un sabor espectacular. Café, el mío. Vamos. Cafecito, el mío. Sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Eso y tienes té. Cafecito, el mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Eso y tienes té, café. Presidente Supermarket. Steep Home Premium, papel de baño, 12 rollos, 2.98. El six pack de la Malta India, caballero, 2.58. Tienes que probarla, lo máximo. Aceite de hueso, caballero, 2.98 nada más. Esto es puro aceite vegetal. Mercado Presidente. Iberia, frijoles negros, chícharo verde, amarillo, partido entero, lenteja, 2 por un dólar. Falda de red, 5.98 la libra. Punta de lomo de cerdo sin hueso, 2.38 la libra. Mulo de pollo con encuentro fresco, el paquete de 10 libras, 4.88. Y el pollo entero a 1.28 la libra. Bueno, como ustedes ven, yo uso dos cucharas para que no se pegue. Porque cuando lo hacemos así con la cuchara, siempre se nos va a quedar pegado. Entonces, esto, parecido como cuando hacemos el coquito. Tenemos que coger una cuchara y ya con la otra, entonces, pues lo despegamos. Pero, ¿están mirando cómo sale en fritura con una libra de bacalao? Ya yo creo que ya aquí nos caben todas ya. Ya aquí nos van a caber ya la que quede y la que no que se quede. Porque ya de todas maneras, aunque ustedes saben que yo siempre les digo que ningún perro la enviando engorda, pero se mantiene. Si queda un poquito, pues lo desechamos y ya. Pero bueno, creo que no nos va a quedar nada. Ya vamos a aprovechar aquí, en estos huequitos aquí que vamos cubriendo y echándolo todo. Echando ya la que nos falta. Ya nada más nos queda uno. Así que vamos a ver ahora, cuando estén, vamos a contar a ver cuántas frituras nos salen de una libra de bacalao. Si la hacen en una calderita de hierro más honda, de hecho, no tienen ni que virarla. Pero bueno, esta, a pesar de que las tuvimos poquito tiempo con el polvo de hornear, a pesar de eso, mira qué bien, ellas aumentaron enseguida. Sí, tengo fotos, tengo fotos de Mairelli. Ah, sí, ponmela, ponme las fotos ahí. Tengo fotos de la pulpeta que hizo Mairelli, de otro flan que me mandaron por Instagram. Ya pónganme todas las fotos que tengo ahí porque tengo unas cuantas. Pónganmelas todas ahí en lo que yo voy aquí cocinando porque hoy no tengo a Lili para que me vaya mirando para allá. La verdad que a Lili me hace falta. Pero bueno, ustedes pueden ver ahí todas las fotos que me han mandado. Embúyense, mi gente, embúyense y pongan la foto que también es una forma de yo agradecerle a ustedes que ahora como pusimos las de Mairelli y todo eso, pues es una forma de yo agradecerle a ustedes también el apoyo que ustedes me dan a mí. Poniendo todas esas fotitos. Yo sé que ahora la primera que va a mandar la fritura de bacalao es Mairelli. Esa Mairelli es, vaya, lo más grande de la vida con lo más chiquito. Lo más grande de la vida. Yo le mandé todas las fotos que tenía al productor, así que espero que me las pongan todas ahí. Ya vamos a ir a, ya este es el último corte comercial que vamos a ir para ya presentarle todas las frituritas y recoger todo esto aquí y ver cuántas frituritas nos salieron y todo. Así que los espero a la vuelta, mi gente. Señor, ¿qué hay fila? ¿Qué desean? ¿Qué rico? Señora, ¿usted cree en el amor a primera vista? Bueno, claro. Yo no creía, pero es que es tan perfecto. Vamos, rico. ¿A qué? No, señora. Un rico, un cigarrillo rico. Ah, a eso te refería. Claro, claro. Escucha, ¿tienes un iPhone o tienes un Android? Ya no tienes problema. Ahora tienes una solución para hablar con los estudios. Llamada real. Descarga la aplicación de llamada real. Es sencillo, la bajas, todo te queda a un toque. Sencilla nuestra aplicación para nuestra gente. Recargas a tu gente, al instante le llega. Recarga del Nauta, también. Llamadas, también. Mensajes, también. Todo para estar mucho más cerca a los nuestros. El mejor servicio con la mejor calidad. Eso es llamada real. Así que a tu teléfono no le puede faltar la mejor aplicación para hablar con nuestra gente. Con el mejor precio y el mejor servicio. Llamada real. Nuestra aplicación. Descárgala ya. Esto no puede faltar en mi casa. Todos los fines de semana paso por Presidente y me llevo esta cerveza. La cerveza Bro. A mi jevito le encanta y espero que si la pruebas te va a gustar. Aquí la tienes cerquita, la tienes a mano. Y un sabor espectacular. Café, el mío. ¡Vamos! Cafécito es mío, sin que me desespero. Si me falta en la mañana, juro que me muero. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Café, el mío, café. Que swing tiene este. Cafécito es mío. Es lo que yo quiero. Con su aroma bien cubano. Que swing tiene este café. Presidente Supermarket. Steve Home Premium. Papel de baño. 12 rollos. 2,98. El six pack de la Malta India, caballero. 2,58. Tienes que probarla. Lo máximo. Aceite de hueso. Un caballero. 2,98 nada más. Esto es puro aceite vegetal. Mercado Presidente. Iberia. Frijoles negros. Chicharo verde, amarillo. Partido entero. Lenteja. Dos por un dólar. Falda de res. 5,98 la libra. Punta de lomo de cerdo sin hueso. 2,38 la libra. Mulo de pollo con encuentro fresco. El paquete de 10 libras. 4,88. Y el pollo entero. A 1,28 la libra. Presidente Supermarket. Gente, pues ya están listas las frituritas. Pero antes quiero decirles. Que ese flan. Tan lindo que ustedes dieron ahí. Ese flan. Me lo mandó Elpidio Valdés. Él se hace llamar así. No sé si será su nombre. O será el nombre que él usa en las redes. Él me lo mandó por Facebook. Y también quería decirles que esa... La pulpeta la hizo Mairelli. Y... La harina en dulce la hizo Dariel. Dariel es otro fan mío que cada vez que hago cualquier recetica, enseguida él me lo está... Él la hace y me está mandando la foto. Entonces, ya salieron, mi gente, entre 24 y 25 frituritas. Porque en lo que fui para allá me robaron dos. Ustedes saben que estos niños se portan... Cuando sean grandes se van a portar bastante mal. Salen 25 frituritas, alrededor de 25 frituritas de una libra de bacalao. Y nada, mi gente, pues Teresita, este video hoy fue dedicado a ti. Y que los quiero mucho, mi gente. Que me digan si les gustó la forma en que yo hago las frituras de bacalao. Y chao pescado. Hasta el próximo programa. Que nos veamos a punto de caramelo con car y su sazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!